La Afición Azulana La Afición Azulana La Afición Azulana No, no nos conocíamos ¿Es la primera vez? Sí, hoy en la madrugada Llegamos a las 4 de la mañana Y nos estrechamos la mano Eso sí, conversamos muchísimo Y tienen un discurso de fútbol Que compartimos totalmente Hemos hecho una química tremenda El presidente también está muy claro En sus objetivos La junta directiva Y eso por supuesto que es un plus Para enfrentar todo esto Con relación a tu gestión Donde Venezuela lució contigo Estaba cerca Llegó a instancias Ahí cerquita De una copa del mundo Esto de cerro y decir Me gusta la idea Tomo la intención de pelear La copa Libertadores y Boi Esto es incluso separando El orden económico No digo que seas un técnico barato Aclaro Pero hay otros principios en vos Sí, seguro Pero no ni siquiera Que vinimos a pelearla Tenemos la ilusión de ganarla Que es distinto Y por ahí suena muy atrevido Pero esos son los retos Y la presión Que genera un grande como cerro Y estamos muy dispuestos Cuando tenemos imágenes La presentación de este mediodía Que la conferencia fue bastante extensa Porque preguntaron los colegas Y porque conociste al presidente de cerro Y aquel anhelo de Copa Libertadores ¿Tenés idea del anhelo del hincha de cerro? Seguro ¿Convencido de eso? Mire, hoy estuve en el club Y no menos de 50 miembros vitalicios Con avanzados en edad Señores, señoras Se te acercan y te dicen con una ilusión No me quiero morir Sin ver a Cerro campeón internacional Y eso te llega al corazón Nosotros venimos con esa intención Ojalá podamos Pero que venimos con esa intención No tenga la menor duda En relación al plantel En lo futbolístico Y tenés a un jugador como Arango Que es el referente más importante De la selección venezolana ¿Cómo haces y qué vas a hacer con Arango? ¿Bienes, Juan? No, no Eso Primero vamos a respetar lo que hay Saber que el equipo tiene Una gran columna vertebral Una gran experiencia Que están trabajando En los refuerzos Que se está analizando todo Que se está haciendo un diagnóstico Pero que yo no vengo a arrancar de Cerro Yo vengo con una institución Que tiene un respaldo importante Que viene de... Dijiste, dijiste César, dijiste Dijiste De Cerro no Hay grandes jugadores en Cerro Lo que prevalece en este momento Es que nosotros sepamos Que respetamos lo que hay Y que si lo que viene Es para mejorar Indudablemente Bienvenido sea El fútbol paraguayo Tenías los informes Tenías la gente Que te estaba dando todo Desde que Pero te llama Maldave O dijiste Bueno Acá me tengo que compenetrar Nada tiene que estar En descubierto Por el contrario Bien cubierto Mira Yo enfrenté No solamente Dos copas libertadores A los equipos paraguayos Después también lo hizo Mi hermano Las dos eliminatorias El suramericano juvenil Después uno ve Los equipos Que enfrentan A los equipos venezolanos Los que llegan A instancias finales Uno sigue la copa Igual Porque es nuestro trabajo Porque es nuestro deber Y hace siete meses Habló Pedro conmigo Por ahí siempre también En algún momento Se escuchó mi nombre En un par de clubes acá Con esa posibilidad Y uno está en el radar Alerta Atento Sigue Ve Y hoy hay todas las herramientas Y las facilidades Para seguirlo Está bien Del plantera Lo que Pedro te llama Meses atrás Y vos le dijiste a Aldave ¿Por qué pensaste en mí? No es que no me dio tiempo a eso No me dio La respuesta ya estaba dada Cuando tenga la oportunidad Me voy Dijiste Cuando él me da los argumentos Le dije Listo Vamos No hay problema Estoy dispuesto ¿Vos sabías que en tu discurso César A esto Que suena Parecería ser tan fácil Es decir Conmigo se gana la copa Ese es tu mensaje Conmigo vamos a dar el alma Con los jugadores Porque no soy yo el que la va a ganar La van a ganar los jugadores Pero venís predispuesto A ganarle A ganar la copa de libertadores de América Claro que sí Claro que sí Y ya estoy terminando Oscar ¿Qué le faltaría a este Cerro? ¿Lo decís? ¿O no lo decís? No Va a haber tiempo suficiente para decirlo Y vamos a trabajar para mejorar todos los aspectos Pero Cerro tiene muchísimas cosas a favor fuera de la cancha Como para aspirar a ser campeón de Copa Libertadores César César Para ir cerrando Agradeciendo tu deferencia A la de Pedro Aldave La de Karin Salomón El cuerpo técnico de César Farías Está conformado en Cerro Porteño ¿Por quiénes van a conformar tu cuerpo técnico? Vienen dos profes Uno venezolano Uno argentino Vienen Lucas Navas Y Isaac Ramos Viene Guillermo Sánchez Viene Lino Alonso Y Daniel Farías ¿Cuántos son en total? Somos seis ¿Del plano local tendrás asesores, gente que te va a comer? Todos, todos, por supuesto Y vos sabés que tengo amigos aquí también Que no me van a desemparar Bueno, y está todo organizado Si tú quieres aspirar a la Copa Tienes que venir con lo mejor que tienes Y los equipos se arman fuera y dentro de la cancha Los equipos son el fiel reflejo de lo que son afuera Y eso es lo que me gusta de esta directiva Y es lo que me gusta que está Pedro de manager Y es lo que se entiende en Clorita Y la aspiración es seria No es solamente una utopía Conociendo te sabemos La aspiración es seria Te conocemos César, muchísimas gracias por tu presencia No, al contrario, Arturo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!